Abogado Castiglioni. Gracias. Ya se han cuatro minutos, pues. ¿Qué vamos a hacer? Van a ser dos, presidente. A ver, a ver, a ver. Gracias, señor presidente. Dignos magistrados. Señora magistrada. Vengo a solicitar a este digno colegiado se sirva a confirmar la resolución número 001 emitida por el jurado electoral especial de Cañete que resuelve téngase por siniestrada y declarar nula el acta electoral de la mesa 077-047 del local de votaciones San Antonio de Pádeva, secundaria del distrito de San Antonio de la provincia de Cañete. En parte es cierto lo que dice mi distinguido colega. Pero aquí hay un tema, señor presidente, en el considerando dos de lo que señala la presidenta del jurado electoral especial. Señala que la señora Rosa Zambrano Escalada contra quien hay un proceso penal instaurado y todo lo demás que no es materia del colegiado. Efectivamente se acercó a la mesa y rompió todas las actas en blanco en presencia de los miembros de mesa y personeros. Al romper todas las actas en blanco en presencia de los miembros de mesa y de personeros ¿qué sucede cuando se producen este tipo de circunstancias o no hay actas? Lo que hacen los miembros de mesa y los personeros piden actas adicionales a los miembros de la oficina de procesos electorales que están ahí presentes o los miembros de los jurados electorales especiales. No se han roto las actas llenadas se han roto actas en blanco en consecuencia estaban en la posibilidad abierta de poder solicitar que se les entreguen nuevas actas para que puedan ser llenadas y puedan firmar tanto los miembros de mesa como los personeros señor presidente. Esto lo dice la presidenta del jurado electoral especial en su propia resolución. ¿Qué es lo que dice el jurado nacional de elecciones en su jurisprudencia? En caso de producirse el siniestro de actas electorales se seguirá el procedimiento de recuperación de actas señalados en el artículo 310 de la ley orgánica de elecciones número 26859 es decir el cómputo se realizará con el ejemplar entregado al jurado electoral especial y en su defecto con las copias que presenten los personeros las mismas que serán solicitadas por la oficina centralizada de procesos electorales en ese sentido el pleno jurado nacional de elecciones mediante resolución 4306 2006 autorizó la oficina nacional de procesos electorales agotar las vías para la recuperación de las actas siniestradas pero en este caso presidente no hay actas porque no se llenaron en consecuencia en consecuencia presidente al no haber actas no es un caso similar al de yoclopampa que vimos anteriormente donde si se habían llenado las dos partes iniciales del acta aquí no hay acta presidente y en consecuencia es materialmente imposible verificar si es que existe la votación que se señala por estas consideraciones presidente solicito se confirme la resolución venida en grado gracias presidente abogado yo había escuchado entendí mal entonces en el sentido de que lo que se ha roto son actas en blanco es lo que dice la resolución pero significando esto de que no ha habido ningún acta llenada en esa mesa en esa mesa yo entendí mal yo pensé que habían roto las actas en blanco no obstante de que ya habían actas llenadas no 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 usted está aclarando en ese sentido lo que dice la resolución presidente no estamos de acuerdo yo estoy hablando en función de lo que yo le he escuchado a usted que puede ser que ha habido un error de percepción de mi parte yo le limito a lo que dice la resolución no no está bien está bien preguntas que desean formular gracias presidente quedan al voto